Niantic Studio mejor conocido por su trabajo en Pokémon GO, está desarrollando un nuevo proyecto llamado Harry Potter, Wizards Unite, el cual está basado en la obra de J.K. Rowling. Ahora la compañía decidió compartir los primeros detalles al respecto. Por medio del sitio oficial de Harry Potter, Wizards Unite, Niantic confirmó que se trata de un juego de realidad aumentada en el que buscan revelar la magia alrededor de nosotros. Así pues, el objetivo es que con él los jugadores salgan a explorar el mundo real para descubrir artefactos misteriosos, aprender a ejecutar hechizos y encontrar bestias legendarios y personajes icónicos en el camino. En un comunicado, John Hanke, director general de Niantic, señaló que quieren que Wizards Unite haga que los fans de Harry Potter se sientan en un mundo lleno de magia. En Niantic nuestro objetivo es aprovechar la tecnología para crear experiencias del mundo real que ayuden que la gente descubra las partes mágicas y maravillosas del mundo que los rodea. Las amadas historias de Harry Potter han atrapado la imaginación de personas de todo el mundo por más de 20 años, y pronto transformaremos esta fantasía en realidad aumentada, permitiendo que los fans y sus amigos se conviertan en hechiceros y brujas. La mala noticia es que tendremos que esperar hasta 2018 para conocer más información sobre el sistema de juego que nos espera en Wizards Unite. Mientras tanto, puedes registrarte en su sitio oficial para ser uno de los primeros en conocer más.